No pasa nada, no te preocupes. Aquí está Manolito. Hola Manolito. Hola Manolito. ¿Lo conocías tú? Yo sí, desde el primer día que vengo. Querido Manolito, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hace 10 días rescatamos a Manuel, un adorable perrito encontrado en una carretera en La Rioja. Manuel cojeaba visiblemente. No sabemos cuánto tiempo llevaba en esta condición ni cuánto dolor ha tenido que soportar. Sin embargo, estamos seguros de una cosa. Manuel, o Manolito, como cariñosamente le llamamos, está ahora en buenas manos. Manuel, a ver, ¿qué pasa? No va a pasar nada, hombre. No pasa nada. No te preocupes. Señor socorro, a ver, ahora se va a reparar, que le sé que te escude. No te he pinchado aún. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hoy vais a ser testigos de una artroscopia de hombro, un procedimiento quirúrgico sumamente delicado, pero a la vez mínimamente invasivo. Para llevarlo a cabo empleamos equipamiento de la más alta tecnología, lo que nos permite aliviar el dolor de los animales rescatados con la mayor eficacia posible y con la mínima intrusión. Hoy Manolito experimentará una transformación. Gracias a la medicina, la tecnología y nuestro maravilloso equipo, vamos a eliminar ese dolor de su vida para siempre. Os agradecemos por ser parte de esta misión y por ayudarnos a brindarle a Manuel y a tantos otros como él una segunda oportunidad de vida. Vamos a hacer una artroscopia de hombro, es una artroscopia exploratoria para valorar, a ver por qué le molesta y ver cómo orientamos el tratamiento. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.